hola amigos de hogar tv el tip que les vengo a presentar hoy es que siempre traten de bordar sobre un fieltro porque es mucho más fácil de cortar porque no deshila entonces vamos a hacer la prueba en este borde para que vean cortar es muy fácil y él no va a deshilar ni va a soltar y al no deshilar ya no soltar es mucho más fácil para pegar entonces colocamos nuestro parche de fieltro y luego sólo conocemos por los bordes y ven que no se ve mal en el borde y el pegado del parche y lo puedes hacer a mano lo mucho que ayuda es que no vamos a depender de una costurera ni de una modista entonces vamos a poder pegarlos nosotras mismas porque nuestra tela no deshila entonces nuestro tip de hoy es borde en pedrería borda sobre fieltro para que sea más fácil de pegar recuerda mi nombre es noemí ayala y te esperamos en manavitalier gracias por ver el video Gracias por ver el video.